Bueno, hoy les voy a mostrar cómo colocar un switch de paso en un tomacorriente, por ejemplo, ya sea en una guía que va hacia un lado y que lleva lo que es la conexión de alguna cosa y queramos ponerle un tomacorriente en este lado para que no haya paso de energía, de una manera fácil o rápida, en caso también que podamos o queramos poner un foco eléctrico o lo que sea, algo que lleve corriente o alguna cosa, podemos fácilmente colocarle un switch de paso y le podemos hacer lo que son los materiales. Vamos a necesitar lo que es el switch de paso o el toma de paso, si bien esos valen alrededor de 2 dólares, 3 dólares, que es un switch que va directamente de forma superficial en la pared, que se coloca de esta forma acá, también vamos a necesitar lo que es un alicate o lo que es un cortador, una tijera, esto no es tan prescindible pero es algo que nos hace lo que es la vida más fácil, entonces necesitamos lo que son tijeras y también lo que es un destornillador, lo que es también cinta aislante, que es como cinta plástica para evitar que la corriente pase de un lado a otro o que los cables vayan a chocar y también necesitamos lo que es una cuerda que vamos a colocar directamente en esta zona de acá para hacer lo que es el paso de energía, esta cuerda va a depender del tamaño de lo que nosotros queramos colocar, por ejemplo si hay alguna parte alta, pues todo va a variar depende de lo que es la distancia de la cuerda, simplemente lo que vamos a empezar a hacer es a destapar lo que es nuestro switch o toma corriente, para esto nos podemos ayudar de lo que son unas tijeras, si ven estos toma corrientes traen lo que es un pequeño agujero acá, exactamente ahí que es donde vamos a introducir algún objeto o algo para poder abrirlo, simplemente introducimos lo que es algún objeto plano, un destornillador plano o una tijera y vamos a hacer un poquito de presión hacia arriba y hacia los lados para poder abrirlo, y hacemos presión hacia abajo y ya lo tenemos lo que es abierto de una parte, simplemente lo abrimos y si ven aquí tienen lo que son dos tornillos que van directamente colocados como refuerzo por ejemplo, son para colocarlos en algún lado, por ejemplo si lo vamos a clavar en madera o algo, traen lo que son dos tornillos para poder ponerlos ya sea aquí y aquí si lo vamos a poner en algún lado de la casa o en algún objeto de madera, pero en ese caso yo solo lo voy a pegar así que no necesito lo que son los tornillos, si ven en esta zona de acá, pues vamos a aflojar lo que son esos dos tornillos que están acá, con un destornillador, y cuando estén flojos pues simplemente vamos a tomar lo que es nuestra cuerda, que es esta, aquí tenemos que fijarnos bien, depende de donde queramos que lo que es el encendedor por ejemplo, quede encendido hacia arriba o quede encendido hacia abajo, aquí vamos a ver simplemente donde queremos tenerlo y también si se fijan en la parte de aquí arriba y aquí abajo tienen lo que es un pedacito plástico, esto es para poder colocar lo que es la cuerda sobrante que quede totalmente cerrada, y esto pues solo lo vamos a retirar con lo que es algún objeto o algo, simplemente colocamos acá, en este caso yo lo voy a colocar de esta forma hacia abajo, y pues jalamos, y si ven ya tenemos retirada lo que es esta pequeña pestaña, que es donde va a quedar lo que es la cuerda, simplemente esta cuerda pues automáticamente tenemos que haberla cortado por ejemplo y sacado lo que son las puntas, porque una va a ver en un lado y otra va a ver en el otro lado, así que hay que tomar medidas un poco de medida acá, y cortarla según lo que es el tamaño de la cuerda o la longitud que quede acá, porque simplemente la vamos a meter en esta parte de aquí abajito, entre los dos metales que están ahí, para que quede totalmente presionada y haga contacto, igual en esta zona vamos a meterla directamente entre los dos pedacitos plásticos, bueno no plásticos sino que de metales que están ahí, te presionan junto con lo que es el tornillo, si ven la función del tornillo acá es lograr que esto suba o baje, si ven aquí tiene, le voy a dar un poquito de acercamiento, tiene lo que es una plaquita de metal que cuando tú giras el tornillo pues sube y cuando tú lo giras hacia el otro lado pues baja, cuando está abajo debemos de meter lo que es la punta metálica de lo que es la cuerda para poder lograr el contacto, y directamente lo vamos a colocar ahí, si ves aquí está un poquito más corto y lo vamos a colocar directamente ahí entre el metal y simplemente con el destornillador en esta parte pues podemos hacer o empalpar lo que es el alambre, en este caso el alambre no tiene que ser un alambre perfecto o algo, simplemente un alambre, lo metemos y con el mismo destornillador pues vamos a tocar lo que es el tornillo para que quede totalmente cerrado y hacemos lo mismo en el otro lado y si ven aquí ya lo tenemos lo que es arremachado, simplemente vamos a tomar lo que es la parte posterior de nuestro tomacorriente y pues lo vamos a colocar solamente presionándolo y ya tenemos lo que es la parte del interruptor ahora vamos a lo que es la cuerda que vamos a colocar en esta parte de atrás pues igual hay que hacer lo mismo cortar lo que son las extremidades y sacar lo que es el alambre para unirlo en lo que es el cable que vamos a usar para paso de energía ya teniendo lo que es el paso de energía simplemente este cable si vamos a tener que cortarlo ahora si ven pues ya tenemos lo que son los cables cortados, o sea lo que hice fue cortarlo a la mitad sacar lo que son los cables y simplemente pelar lo que son las puntas de los cables en este caso podemos unir, o sea como ya tienen colores si ven blanco con blanco y negro con negro, en este caso pues vamos a unir el negro con negro porque pues es el cable principal, cable de energía continua y vamos a utilizar lo que es el cable blanco para usar lo que es el corte de energía ya que hemos unido ahora en esta parte vamos a colocar un poco de cinta aislante alrededor solo en este negro para que no vaya a ver lo que es toques eléctricos o contacto entre estos cables y si ven aquí ya unir lo que son los cables solo me quedo libre lo que es el cable blanco y el cable de otro extremo blanco y aquí es donde vamos a conectar los dos cables de la punta anterior que es el cable del enchufe en este caso para hacer corte de energía pues vamos a conectar uno en cada lado y vamos a ponerle cinta aislante para que hagan lo que es el papel de interruptor y si ven aquí ya tengo lo que es el cable ya conectado al cable principal y están las dos puntas del cable blanco que es un solo paso de energía y pues vamos a conectar una en cada lado una acá y otra acá y le vamos a poner cinta aislante para que esas no tengan contacto en este caso que tengan contacto pues no hubiera problema al final solo va a quedar directo y va a seguir lo que es el paso de corriente pero lo que necesitamos es que se divide lo que es el paso de energía para que haga lo que es el corte así que ponemos y empalpamos uno en este lado y el otro en el otro lado y colocamos cinta aislante y si ven aquí ya lo tengo lo que es colocada una en cada lado y simplemente también aquí nos podemos ayudar con lo que es esta pinza para poder empalpar o poder hacer que estos cables quedan bastante unidos solo los topamos o presionamos y giramos así vamos a lograr que queden más firmes al momento que se queden conectados ahora que ya lo tenemos acá pues simplemente vamos a doblar un cable hacia un lado y el otro cable hacia el otro lado y vamos a colocar cinta aislante alrededor de todo esto por ejemplo aquí y aquí y luego un solo cinta aislante por encima para que eso quede o sea más estéticamente y pues aquí lo envolvemos aquí más que ustedes creen es como ustedes quieran si ven aquí lo ponemos hacia atrás y lo envolvemos este cable o esta cinta pues es como plástica y es termoaislable es decir que por lo mismo que es plástico no permite que las cosas hagan contacto o tenga algún tipo de contacto eléctrico entre ellas y pues aquí pues simplemente ya lo hacemos un poco más estético más con paciencia por aquí porque yo estoy grabando pero pues esta es la forma lo hacemos y ya simplemente le damos lo que es forma para que no sea tan desordenado y pues ya lo tenemos o sea hay el switch y ya lo tenemos listo cortamos lo que es el exceso de cinta adhesiva y si ven pues así de simple ya tenemos lo que es el paso de energía por ejemplo en este caso que pongamos un foco en este lado o cualquier otra cosa o en este caso yo porque quiero hacer un tope de energía como con un mismo switch para que no pase la energía cuando yo quiera simplemente presionando lo que es el interruptor y ya tenemos lo que es el corte de energía directamente para que se encienda o se apague lo que esté conectado en este lado automáticamente y así es como quedaría lo que es el conectador y lo que es el cable o paso de energía y si ven ya está aquí lo que es el interruptor ya lo coloqué acá también lo que es el switch ya lo puse en esta forma acá si ven aquí lo puse hacia abajo como ustedes les dije anteriormente y si ven ya conecté lo que son algunas cosas para dar lo que es el paso de la energía y pues simplemente solo presionamos y si ven ya funciona lo que son la energía bajamos se apaga subimos, bajamos, subimos, bajamos ahí simplemente apagamos desde una zona lo que es cualquier cosa que queramos cortar lo que es energía si hay un cable directo de energía que no tenga lo que es paso que queramos cortar pasos de energía